Y hizo grandes combos y tiene muy buenas herramientas que aprovecha muy bien Arifo Vamos a ver como lo consigue Seguro que sobre todo el Edge Guard puede ayudar bastante Arifo ¿Sabes? Va a estar interesante porque Bueno, personajes pesados que manejen aquí en el SA es raro Entonces ahí Senkai va a tener un problema Porque los combos que usualmente conecta a los personajes normal Contra Chosen Ok, bye También si quieres, yo manejo al este Va, gracias Pero bueno, se nos va chicos, voy a jugar Suerte Kipsky en tu match Y pues bueno, parece ser que me quedo yo solito aquí en este match En este stream Ya 100% sobre Senkai Esos gordos han sido terribles Me parece muy extraño Tiene, bueno, sus nerfs, el downer Tiene muchas herramientas Fox que tienen poco lag y salen muy rápido Solo para darle un hit al Al gordo y rebotárselo a Simmer Ay Pero bueno, Arifo se lleva esta primera stock Y va a buscar otro gordo No lo consigue Up tilt hacia nerf Nada más buscando jabs, jabs No hace el rapid jab Pero buen nerf Hacia dash attack Buscando jab grab Buenas conversiones de parte de Senkai Mixeando bastante bien ¿Qué es lo que va a conseguir ese vaker? No lo consigue todavía Arifo saca el gordo para mantener un poco de espacio Pero el nerf Va a regresárselo Directamente 128% Zona de peligro Se lo come Y lo saca del escenario Pero bueno Smash de parte de Senkai Buena respuesta Ante esa Ante ese whiff Sobre el escudo del forward smash Creo que Uy Ese gordo no le regresó Vamos a ver ¿Va a poder hacer el two frame? No, no va a poder hacer el two frame Con el Y esto ya está A favor de Senkai En porcentaje Pero siendo alguien muy gordo Va a poder aguantar mucho más Es que Senkai Es el king DDD Alejándose del gordo Se lo come Se lo avienta Pero No conecta No encuentra Su objetivo en este momento Buscando otro gordo Si lo saca Pero nada más Un poco de porcentaje Con dos elastres Pero bueno Era de parte de Arifo Senkai usando el side D Para regresar Al centro del escenario Por arriba Buscando ese Overwind Grab down throw Sacándolo del escenario Arifo Usando el gordo Muy bien Se lo come Lo saca del escenario Haciendo esto muy bien Usa Eso Buena Buena paciencia De parte de Senkai Ya 105% Puede estar cerca De el kill No creo que el up smash Mate todavía De Senkai Bueno nuevamente Por el peso Justamente lo que digo Pero ya 134% No creo que sobreviva otro Ese gordo No lo vi llegar Hasta el final Pero Buen With punish Ese forward tilt No No pegó sobre Senkai Pero el up smash Sobre Arifo Si pega Pero Arifo Regresa Vivito Y coleando Con ganas De igualar Esto Buen Uy Senkai logra regresar Al escenario Apenita 120% Ya Suena muy roja El gordo Y el ner Se lo van a llevar 15% Fue el único Que consiguió Senkai En esa última stock Arifo Intentando Aplicar un poco De junk Sobre Senkai No lo consigue Senkai Wenshine Sobre el gordo 77% Sobre Arifo Diciendo Aguas aquí Aguas aquí En esta orilla Porque te puedo comer Y incluso En 18% Te puedes morir Y Senkai Sabes que Lo respeta bastante bien 113% Vamos a buscar Busca de Sener 10, 119, 120 Y buena smash Bien De parte de Senkai Se lleva este primer juego Sobre Alimentame Sabes que Te amo Podemos hacer un voto Para que yo Vuelva a hacer el seeding ¿Por qué? Pero bueno Juego número 2 Pokémon Stadium Disculpen La plática Pero nos perdimos De mucho buen rapid job De parte de Senkai Sobre Arifo Pero Hay respuestas Hay respuestas Buenos Jabs Anels Hemos visto Unos buenos Stenis de parte de Senkai Buenos combos Que se extienden Bastante bien Lástima Que estaba en la orilla Queda 40% Sobre Arifo Arifo Acorralado Tiene pocas opciones Ya ese uptick Va a hacer un poco Dash attack Hacia buen Air dodge Esquivando ese fair De Senkai Senkai No hay tech En la plataforma Pero uy No corras a ese Forward smash Porque incluso Te va a romper El scudo Buscando los opers Pero el salto de Arifo Lo va a sacar de ahí Pero vemos nuevamente La presión de Senkai Sobre Arifo Es Demasiada Arifo Tiene pocas respuestas Ner a Ner Bueno Consigue el grab Da un throw Yo creí que íbamos a ver Un back throw Para sacarlo del escenario Reseteando El gordo Back Nuevamente los gordos Pequeño problema Para Senkai Que fueron en el juego pasado Pero Tiene esas respuestas Buen Ner Regresando al gordo Dice aquí te lo Te lo doy Pero ese Pega Y buen spot Dodge hacia up smash Se lleva Esta primera stock Pero el gordo Va a ser El igualador De este Segundo juego Dos stocks A dos stocks Buen grab Down throw Buscando el fair 18% Otro fair Hacia up Per Senkai Haciendo combos Fuera del escenario Arifo no Se atreve a regresar Con ese ob Y esquivando El rapid jump De Senkai Respondiendo Con su propio Va a haber Buen rol De parte de Senkai Y estos son los combos Que tiene él En este momento 80% Buena presión Fuera del escenario Shine Y Senkai Hasta se adaptó Más de lo que vimos En el primer juego Mucha más presión Sobre Arifo Dejándole Muy poco espacio Para respirar Y hemos visto Muchos menos gordos Que fueron Bueno que han sido La vez que un pequeño Ponerán para Senkai Se lo come Se lo avienta No lo consigue Bueno Va a caer de Senkai Desde la plataforma 147% Unos más Se lo va a llevar Pero Todavía no Todavía no Es en air No hay castigo Buen castigo De Arifo Con ese forward tilt No consigue nada más Uy el escudo Aguas con el escudo No se te va a ir Porque en 60% Se te va la stock Y se te va Toda tu ventaja Buen castigo Esos forward tilt Son muy pocos seguros Y hemos visto Muchos castigados De parte de Senkai Down air Hace forward tilt 16% Seguridad Y ahora Tiene esta ventaja Senkai Porque tiene todavía La stock 24% Yo creí que íbamos a ver Un optilt ahí Ner hace dash attack Otro dash attack 3, 4 Otro ner Casi 60% Ya tenemos 68 De Arifo Se está viendo Oscuro esto Buen shine Regresándole el gordo Dice toma aquí Te lo regalo Y Pues si Arifo hemos visto Yo creo que como el 80% De este juego Se la ha pasado En la ledge Agarrado de ahí Con miedo A regresar Por toda la presión Que está consiguiendo Senkai Incluso avienta Se forward smash Pero buena respuesta De Arifo Con ese up air 114% Difícil Peligrosa su situación En este momento Poco escudo El que tiene Pero consigue Un poquito más de daño Ner Pero Senkai Ya quiere terminar Este juego 122% Un up smash Es casi seguro Uy Ese down smash Estuvo a nada Centímetros De tocarle las patas A ese pato Y llevárselo Buen shine Uy Buen Forward smash No se agarró De la ledge Y se lleva El segundo juego Senkai Y el set Completo Completo No se agarró No se agarró